Hoy es un día histórico, importantísimo en la historia y en la vida de Newell's All Boys. Es una gran alegría estar saliendo hoy del fideicomiso, del salvataje judicial, que durante 12 años nos estuvo condicionando nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra fuerza como club en definitiva, el poder de los socios, de las socias, de gobernarse por sí mismos. Sabemos, la verdad que salir al fin de esta atadura, de este condicionamiento, para nosotros es muy importante. Y de mi parte, bueno, es saludar, es felicitar, es agradecer a todos, a todos los que han sido parte de este tiempo, que han aportado con su cuota, con su entrada, viniendo al club, viniendo a las asambleas, participando, los que han sido dirigentes, los que han sido socios que aportaron, que colaboraron en todo este tiempo, los empleados, los futbolistas, es decir, todos, los deportistas de todos los deportes amateur, del futsal, de hockey, de básquet, la subcomisión de mujeres, subcomisión de lincha, cultura. Newell's es una gran familia, es un club grande y necesita de todos. La verdad, ver el estadio hoy, ver Bellavista como está, ver Malvinas, ver la escuela, verla hoy como estaba hace 12 años, en el 2008, cuando heredamos esos 14 años de lo que fue la gestión, o el mandato de Eduardo López, ver cómo está el club hoy, es inimaginable, es la verdad, parte de esos sueños cumplidos. Por supuesto que queda mucho por hacer, quedan muchos problemas por resolver, pero salir del fideicomiso, no tener que más pedirle permiso a nadie para tomar decisiones, es un gran logro, es una gran conquista de todos, así que bueno, felicitar a todos los que están acá presentes hoy, los que no pudieron venir también, todos somos parte de este hecho histórico. Yo no sé si todo el mundo lo valora, pero va a haber que empezar a vivir sin el papá, sin la tutela de la justicia, que te digo, entre nosotros, como nadie va a ver esto. En los primeros años cuando tuvimos que tomar el club, yo creo que hasta nos vino bien a aprender a manejarnos con prudencia. Después, la decisión cuando se tuvo que tomar fue dolorosa, porque nosotros teníamos que permitir que gente de afuera nos estuviera revisando todo lo que hacíamos. Y ahora lo que viene es empezar a administrar sin papá. Para mí fue un acto emocionante. O sea, yo entiendo al Seba Domínguez, los que se pusieron a la grimear acá arriba cuando hablaron, los entiendo, porque de alguna manera ellos acompañaron todo esto. Y eran momentos de mucho incertidumbre. En el 2008 era una cancha más o menos bien plantada y después era toda una posilga. Y para quienes tenemos ya alguna edad, que de chiquitos veníamos a la pileta a nadar. La pileta se había privatizado, era de la barra, de un sector de la barra. O mi viejo que alguna vez hubiera querido jugar a la bocha. Digamos, no se ponía bien hecho desaparecer un club. Un Zuluco fue, a ver, para quienes vivieron la década de 60, fue el club maestro en el país en el deporte deliciado, por ejemplo. Y no era una cosa menor. Era un club social realmente importante haberlo hecho desaparecer. en nombre del supuesto éxito, que no fue tal, porque el señor López heredó una época gloriosa, la del club. La época de pleno apogeo de los grifas, la época de las estrellas, que todavía, bueno, varios son directores técnicos de equipos europeos. O sea que no es que vino a refundar el club ni nada por el estilo. Deterioró una historia. Así que esto es un abuso. Los hinchas teníamos que saber que recuperamos de algún modo la independencia, que va a haber momentos buenos, va a haber momentos malos, va a haber momentos deportivos buenos, va a haber momentos deportivos malos, en UBES y en toda institución ocurre esto. Pero hay que saber, esto nos tiene que servir como ejemplo y tiene que servirnos para reflexionar que sobre las cuestiones institucionales no podemos retroceder, no podemos volver a retroceder. La madurez institucional que tuvimos, la recuperación de la democracia, saber que ciertas pautas básicas tienen que ser un norte para todos y que podemos discutir, estamos en democracia, hay política, la política tiene que seguir estando, va a haber listas, va a haber peleas personales, pero no podemos perder el norte de los objetivos institucionales primordiales, y en eso no nos tenemos que matar porque matamos al club. Allá estaba la parte donde las chicas hacían gimnasia deportiva, allá abajo estaba donde los chicos hacían judo y taekwondo, en el cubierto arriba se jugaban al ping-pong, los viejos jugaban a las bochas acá abajo, en Bellavista si no ibas a las 10 y media, al club... En Bellavista si no ibas a las 10 y media del club no tenías tablón, y tenías que comer en las mesas que estaban al lado de los parrilleros, que nadie quería comer ahí porque te llenabas de humo, por ahí los más chiquitos que están hoy acá no saben toda esa parte. Yo agarré el final de Grifa, después se nos fue a Boca y nos lo teníamos que enfrentar en todas las finales, pero llegué un poquito a estar con él. Realmente este era un club social que perdió mucho tiempo, que mucha gente se fue a Gimnasia Grima, se fue a Provincial, se fue a otros clubes porque el club no te podía ofrecer nada, ni uno no te podía ofrecer absolutamente nada, más que lo que pasaba acá adentro, que si hoy escucho hablar a toda la gente que pasó por acá y muchos de los que están pensando, me doy cuenta de que termina siendo muy poco importante lo que pasa acá, termina siendo mucho, mucho, mucho más trascendente lo que sucedió afuera. Este cierre es una apertura que nos convoca a estar atentos, despiertos, pero que por supuesto también nos invita a soñar. A soñar y a planificar con los pies en la tierra para no repetir los mismos errores y seguir aprendiendo para continuar construyendo un club cada vez más grande de adentro hacia afuera, siendo fiel a los orígenes, a la gente y a la historia. Hoy Newell's tienen la fuerza incalculable de este nuevo renacimiento, la posibilidad de vislumbrar un futuro más que próspero. El logro colectivo de la cancelación de la deuda hoy es motivo de celebración y de orgullo. Es un momento tangible desde lo numérico, pero a su vez es un momento felizmente glorioso e inexplicable desde lo simbólico. Una vez más, dimos cuenta de qué somos capaces. Para concluir, voy a citar al reconocido psicoanalista rosarino y acérrimo hincha de Newell's, Javier Pérez, cuando al referirse a Newell's, a los cimientos y a nuestras raíces dice Newell's es nuestro padre fundador y de alguna manera somos todos y todas hijos del mismo apellido. Eso automáticamente nos transforma en hermanos con las discusiones, acuerdos, discrepancias y bondades que eso implica. Y remata explicando, mirá si Newell's ha sido un buen padre que como en la vida misma, cuando el viejo está pachucho, cuando anda medio mal, los hijos siempre aparecen y aparecen los grifas, los bielzas, los martinos, los geinze, los bernardi, los rodríguez, los mesinos. ¡Gracias!